Muchas gracias, Presidente. Islandia le da la bienvenida a la delegación de Colombia, a la UPR, mi delegación, que le daré la bienvenida y felicitar a Colombia por el trabajo importante y sus esfuerzos en la firma del acuerdo de paz. Además, le damos la bienvenida a las decisiones para aprobar el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo. Sin embargo, mi delegación le preocupa la falta de mecanismos para la protección de mujeres víctimas de violencia sexual. Hago las siguientes recomendaciones del gobierno de Colombia. Primero, garantizar que las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual sean escuchadas y que puedan participar en condiciones iguales en toda la implementación del acuerdo de paz. Segundo, fortalecer instrumentos judiciales y legislativos para garantizar el derecho a las mujeres para vivir libre de violencia y discriminación y de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Tercero, continuar aumentando sus esfuerzos para combatir los estereotipos con respecto al rechazo a personas de las comunidades LGTBI. Y le deseo a Colombia el mejor de los éxitos en esta revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Irlanda le da una gloriosa bienvenida a la delegación de Colombia y les agradecemos por su presentación hoy. Irlanda reconoce el gran logro del acuerdo de paz de Colombia y felicita a Colombia por sus esfuerzos para implementar sus disposiciones a pesar de los obstáculos actuales. Seguimos preocupados por los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos y motivamos a Colombia a fortalecer el Estado de Derecho y aumentar su presencia en todo el país. Recomendamos que tomen todas las medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y para garantizar que los victimarios sean llevados a la justicia. Irlanda reconoce los retos de la proceso de reincorporación y la garantía de la participación de víctimas en el centro de la implementación de los acuerdos de justicia y la paz transicional. Sabemos que la violencia contra las mujeres sigue en niveles inaceptables. Irlanda recomienda que Colombia intensifique sus esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres y continúe trabajando para la plena implementación en contra de los causantes de esa violencia. Seguimos trabajando de manera cercana con Colombia y el equipo de las Naciones Unidas, incluyendo la Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y deseamos a Colombia el mejor de los éxitos en su revisión. Muchas gracias. Ahora Israel. Muchas gracias, señor vicepresidente. Le damos una calurosa bienvenida a la delegación de Colombia y le agradecemos por la presentación de hoy. Italia le da la bienvenida al compromiso de Colombia a esta revisión y sus esfuerzos para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el país. En particular, apreciamos la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo para 2014-2034, unidos por un nuevo país, las estrategias con vista a consolidar la paz, la equidad y mejor educación de mejor calidad. Italia quiere aprovechar esta oportunidad para ofrecerle a Colombia las siguientes recomendaciones. Una, intensificar la presencia del gobierno en las áreas rurales, donde las comunidades son víctimas de abusos, tales como desplazamiento forzado, así como violencia específica por parte de grupos criminales. Dos, garantizar una protección efectiva a los defensores de derechos humanos, así como las personas, miembros de grupos minoritarios e indígenas. Tres, aumentar los esfuerzos para prevenir la violencia sexual en contra de mujeres, niños y niñas y fortalecer las medidas para la rehabilitación de niños y niñas afectados por el conflicto armado. Cuatro, intensificar los esfuerzos para atacar las prácticas de reclutamiento forzado de niños. Le deseamos a Colombia lo mejor en su examen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente de Malasia. Le da la bienvenida a la distinguida delegación de Colombia. Les agradezco por la presentación de su reporte nacional. Motivamos que las recomendaciones hechas por Malasia hayan sido aceptadas. Los felicitamos y se ha hecho progreso en este aspecto. Esperamos que el gobierno continúe efectivamente implementando el acuerdo de paz final, incluyendo la asignación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros. Malasia conoce la participación activa de mujeres en el proceso de paz y el establecimiento del comité para garantizar que el enfoque de género fuera transversal en el acuerdo de paz. Y felicitamos los esfuerzos para prevenir el reclutamiento forzado de menores y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Malasia espera que la implementación del programa de desmenado cree también un ambiente de protección para los niños y adolescentes en Colombia. En el espíritu constructivo, mi delegación quiere invitar a Colombia a poner mayor atención a las tasas de violencia sexual en contra de mujeres en Colombia. Recomendamos a Colombia que aumente tomando medidas efectivas para prevenir la violencia sexual contra mujeres y que garantice todos los casos de violencia sexual sean investigados y que los victimarios sean llevados a la justicia y que se dé los servicios de apoyo apropiados para las víctimas. Muchas gracias, señor vicepresidente. Pasamos entonces a México, si no tenemos a Mali. Gracias, señor vicepresidente. Fortaleciendo las instituciones para la defensa y promoción de derechos humanos, incluyendo el mecanismo de protección a defensores. Con un espíritu respetuoso y constructivo, México recomienda asegurar que el diseño e implementación de planes de desarrollo sea afín a los resultados de las consultas populares y las consultas previas y fomentar que éstas se alineen con los estándares internacionales. Dos, fortalecer los servicios e información en materia de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva. Y asegurar que éstos sean accesibles para jóvenes y personas con discapacidad. Tres, establecer mecanismos para obtener datos sobre etnicidad, discapacidad, género, orientación sexual e identidad de género que permitan el diseño de políticas efectivas y no discriminatorias para atender las necesidades de estas poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Holanda. Muchas gracias, señor presidente. Holanda felicita a Colombia por la desmovilización y el desarme de las FARC, que es un paso importante para terminar el conflicto armado que duró más de cinco décadas. El acuerdo de paz con las FARC es amplio y ambicioso, pero hay muchos retos que están afectando su plena implementación. La presencia de otros grupos armados ilegales lleva a una inseguridad continua. Holanda, por lo tanto, desea hacer dos recomendaciones. Primero, Holanda recomienda que la República de Colombia tome medidas adicionales para prevenir la violencia sistemática contra líderes locales y defensores de derechos humanos. Mejore las protecciones individuales y colectivas en los que se encuentran en riesgo y se enfoque en la investigación y fiscalización de los autores intelectuales de las amenazas y asesinatos. Segundo, Holanda le recomienda a la República de Colombia que continúe garantizando suficientes fondos para la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial para encontrar a personas desaparecidas por la duración de su mandato y que garantice las condiciones para que sigan operando de manera independiente. El Reino de Holanda también llama a todos los actores del conflicto armado para que activamente participen en el sistema integral. Finalmente, Holanda le desea al gobierno de Colombia el mejor éxito en la implementación, los reportes y seguimientos de todas las recomendaciones que recibe durante este tercer ciclo, durante este ciclo, perdón, de la UPR. Muchas gracias. Ahora, Níger. Muchas gracias, señor vicepresidente. Níger, le extiende una gloriosa bienvenida a la delegación de Colombia y los felicita por la calidad de la presentación de su reporte nacional en este ciclo. Queremos felicitar al gobierno de Colombia por todos los esfuerzos hechos para llegar al acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo, como se ha dicho, para terminar un conflicto que ha durado más de 50 años y genera un nuevo impulso para la paz y la estabilidad. También le damos la bienvenida a los esfuerzos hechos por todas las autoridades colombianas para proteger y promover los derechos humanos, incluyendo la política global de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como ejemplo, este documento es un mapa de ruta, incluyendo planes, proyectos y va a darle a las víctimas reparación integral. Queremos hacer las siguientes recomendaciones. Ratificar el protocolo opcional sobre la Convención en contra de la Tortura y también el protocolo opcional para los derechos de personas con discapacidad y dos, promover los derechos de minorías y grupos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nigeria. Muchas gracias, señor vicepresidente. Nigeria, le da la bienvenida a la delegación de Colombia a la presentación del reporte nacional para este ciclo de la UPR. Felicitamos a Colombia por sus esfuerzos en la implementación de las recomendaciones previas. Nigeria felicita a Colombia por la estrategia nacional para combatir la trata de personas y la adopción de una política nacional sobre equidad de género para mujeres y el plan integral para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y las guías de política para prevenir los riesgos y para proteger los derechos de las mujeres víctimas de conflicto armado. Si bien reconocemos los esfuerzos de Colombia en la defensa de los derechos y libertades fundamentales, hacemos la siguiente recomendación para la consideración de Colombia. Duplica los esfuerzos para atacar la discriminación racial contra las poblaciones afrodescendientes y mejorar sus capacidades para garantizar la promoción y protección de derechos humanos. Le deseamos a Colombia un proceso de examen muy exitoso. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, Noruega. Muchas gracias, Noruega. Muchas gracias, señor vicepresidente. Noruega le da la bienvenida a la participación de Colombia en la UPR y felicita los pasos positivos tomados desde el último examen. Felicitamos los esfuerzos de paz del gobierno de Colombia con el FARC y la ELN. Esto representa una oportunidad única para fortalecer la situación de derechos humanos en Colombia. Recomendamos a Colombia dos. Uno, implementar el sistema de justicia transicional, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Declaradas como Desaparecidas, según como se acordó en el Acuerdo de Paz. Dos, prevenir e investigar todos los ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, incluyendo sindicalistas, líderes indígenas y defensores del medio ambiente, y llevar a los responsables frente a la justicia. Tres, fortalecer las medidas para castigar la violencia doméstica y violencia contra las mujeres, incluyendo la mejora de la fiscalización, prevención de violencia sexual y violación contra niñas. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias. A continuación, Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Le damos la felicitación por la firma del Acuerdo de Paz. Y esto le permite a Colombia dar un mensaje de paz y reconciliación al Consejo de Derechos Humanos y al mundo. Agradecemos al pueblo y al gobierno de Colombia por mostrarnos que después de 50 años de conflicto, es posible elegir la Unión Social antes que la división. Hemos presentado nuestro apoyo a este proceso. Desde el principio lo seguiremos haciendo, como lo mencionó el presidente durante su visita a Colombia. Damos la bienvenida a la creación del Sistema Universal de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y felicitamos al gobierno de Colombia por el establecimiento del mecanismo de seguimiento en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos, cumpliendo con el compromiso del segundo ciclo. Paraguay recomienda, primero, fortalecer el mecanismo de seguimiento en el marco de derechos humanos para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones en el marco del EPO y otros mecanismos de derechos humanos. Segundo, impulsar esfuerzos para establecer garantías de reparación y reintegración para colombianos refugiados en el exterior que desean regresar voluntariamente a su país por medio del Sistema Universal de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Colombia, cuyo alto nivel y amplitud, es testimonio del firme compromiso de ese país con el EPO y con los derechos humanos. Para agradecer el detallado informe, el Perú destaca el significado de los acuerdos de paz, ampliamente reconocidos como un hito histórico que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, incluido ciertamente el apoyo del Perú. También destacamos los esfuerzos para enfrentar el crimen organizado en zonas rurales de antigua influencia de las FARC, desde el Estado de Derecho y Respeto por los Derechos Humanos, así como las acciones a favor del acceso a la tierra y proyectos productivos en áreas rurales, que confiamos impactarán positivamente en la mejora de la calidad de vida de las comunidades en dichas áreas. En el espíritu constructivo de este ejercicio, formulamos las siguientes recomendaciones. Primero, continuar redoblando los esfuerzos para lograr la implementación plena del Acuerdo de Paz. Segundo, considerar la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Tercero, fortalecer las políticas carcelarias y las condiciones de reclusión. Cuarto, continuar fortaleciendo los mecanismos de consulta previa con los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las consultas populares a la luz del Acuerdo de Paz. Y finalmente, armonizar la legislación para el pleno respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialmente el derecho a la salud. El Perú desea Colombia un exitoso EPO y que este ejercicio continúe contribuyendo a la mejora de los derechos humanos en ese hermano país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, Filipinas. Muchas gracias, señor vicepresidente.